No, la verdad que por ahí los amigos, ahí con la camada 85 que siempre nos bancan y es más, creo que fueron los primeros que estaban con los bombos desde las 10 de la mañana en el club y la verdad que son muchas cosas, amigos, la familia y no sabés ni cómo festejar, la verdad. Sí, sabíamos que con Indú teníamos que jugar un partido casi perfecto, creo que Belgrano salió a jugar a lo que juega Belgrano, al ritmo que le convenía jugar al verano. Cuando teníamos en defensa le metimos mucha presión a Indú y no dejamos que ellos puedan justamente desplegar ese juego que tanto rédito les dio en estos últimos años y después tratamos de controlar el partido. Por suerte controlamos la mayor parte del tiempo y creo que por eso estuvo la diferencia. Nosotros tratamos de inculcarles que para estar donde estamos hubo todo un entrenamiento, todo un proceso a base de humildad, de sacrificio, de, perdón por la palabra, romperse el lomo y que las cosas no son gratis. Entonces hay, por suerte hay todavía varios jugadores del plantel que hemos vivido esa parte y podemos por ahí pasárselo a los más chicos que creo que lo tienen que aprender y lo están haciendo muy bien. Parte de esa respuesta quizá es a la próxima pregunta que voy a hacer de por qué Belgrano es campeón, ¿no? Yo creo que por ahí durante el año pudimos ser muy regulares. Me parece que a diferencia de otros años el equipo estuvo mucho más maduro. Supo manejar mucho mejor los tiempos dentro de los partidos y no desesperarse que creo que fue algo que nos pasó, por ejemplo, en la semifinal. El partido arrancó muy parejo y sabíamos que en algún momento iba a venir y no nos desesperamos y de hecho fue lo que pasó. En la final también pasó lo mismo, donde yo por ahí erré un par de puntos al principio y el equipo siguió igual y no se desesperó y eso habla de que el camino es el correcto y que el equipo está mucho más maduro. Es una locura la cantidad de mensajes, videos, audios y todo que no paran de llegar y son todos nuevos. La verdad que es increíble, desde el sábado después de la fiesta que seguimos juntándonos, siempre hay gente en el club con quien festejar o demás, o che, a dónde vamos hoy, a dónde. El grupo me parece que está más unido que nunca y creo que tiene para festejar. ¿Y vos a quién le dedicás este campeonato tan especial para Belgrano? Tenés a tu familia y demás, pero ¿grupos de amigos, entrenadores, todo lo que se te venga en la cabeza? Sí, por ahí a amigos que hoy no están jugando por distintos motivos. No sé si me ocurre Franky que está jugando afuera y él era un fanático del club. Y después alguien que por ahí sí me gustaría es el Roquito Aglianelli, el papá de Javier que a mí me entrenó varios años y la verdad que era un maestro.